Esta ley lo que hace de alguna manera es darle un tratamiento integral de acá hacia adelante a la actividad turística justamente derogando algunas leyes que habían quedado obsoletas por el paso del tiempo y por el dinamismo que tiene la actividad turística y esta ley nos va a permitir empezar a trabajar de manera propositiva con todo este dinamismo que tiene el turismo hacia adelante y además se crea el Consejo Provincial de Turismo, es un órgano participativo donde van a tener todos los municipios de la provincia en lo que tiene que ver con analizar cómo se desarrolla la actividad, cómo se va actualizando y poder proponer herramientas para justamente favorecer especialmente a los destinos emergentes dentro de la provincia y a las pequeñas y medianas empresas que surgen a través de esta actividad que es una de las grandes generadoras de empleo en la provincia. Justamente esta ley incorporó no solo la participación de casi todos los municipios en más de un año y medio de trabajo sino también incorporó la voz y muchos aportes que hicieron los sectores privados de diferentes asociaciones, de diferentes grupos de interés del turismo en la provincia. Así que esta ley ya no solo crea la herramienta participativa sino que tuvo una instancia participativa muy abierta y muy fuerte incorporando voces. Así que tenemos la oportunidad acá para adelante de darle a Río Negro herramientas para seguir liderando el turismo en el interior de la Argentina. Ya estamos realmente en una etapa donde la recuperación es franca donde todos los indicadores de turismo en la Argentina han superado los números de la prepandemia inclusive por ejemplo la afluencia de turistas del extranjero a Argentina y a Río Negro en particular y eso hace que la actividad no solo sea un gran generador de empleo en Río Negro sino que sea en este primer cuatrimestre del 2023 el primer generador de empleo en Argentina lo cual nos pone en un lugar de mucha responsabilidad para seguir creciendo en relación a este gran estímulo que es el turismo para la comunidad. Gracias.